Quiero aprovechar esta oportunidad y también la gentil invitación de Hugo Patricio para expresarles desde lo más profundo de mi ser como hermano de las escuelas cristianas y en representación de los hermanos en el sector Ecuador del Distrito Leasellista Norandino un afectuoso saludo por este centenario. Me parece que 100 años es una oportunidad que nos da Dios para poder mirar hacia atrás el camino por el cual una cantidad innumerable de generaciones se han educado en las aulas del colegio La Salle de Río Bamba. Pero no solamente nos tenemos que contentar y agradecer al Señor por estos 100 años de caminar sino también para otear el futuro. 100 años nos permiten relanzarnos hacia un nuevo siglo lleno de esperanza, lleno de nuevos desafíos, llenos de superar la senda que durante estos últimos 100 años hemos podido avanzar. Estoy convencido que somos una institución la cual puede con sano orgullo expresarle a la ciudadanía riogambeña y a todo el mundo que 100 años nos convierten en una institución que tiene el respaldo de ese siglo de grandes éxitos y de grandes realizaciones. Pocas instituciones educativas se pueden autodefinir como centenarias y decir que nos respaldan no solamente un nombre, no solamente un grupo cualificado de docentes como actualmente lo tiene la institución, no como un colegio que tiene un número de estudiantes muy significativos sino que durante 100 años lo hemos hecho bien, durante 100 años hemos sido capaces de salir adelante y sobrevivir con éxito a todos los avatares de la historia y de la problemática nacional. Quiero comprometerles a todos los nuevos lazarianos para emprender un nuevo futuro, para emprender un nuevo camino, una segunda carrera y podamos decir a las generaciones que nos han precedido que somos capaces de tomar la aposta, estamos aptos para seguir por esa gran aventura llamada la Salle, los años que el Señor nos depare y si son otros 100 años más, bendito sea Dios. Felicidades y éxitos.